¿Qué es el torneo de facultades? Casos concretos de disciplina como volei, basque, fútbol, handball, también dimos defensa personal, tuvimos la oportunidad de contar con un apoyo muy concreto de la Secretaría de Bienestar y del Rectorado, en donde pudimos tener la contratación de 5 profesores para que puedan incrementarse todas estas actividades, que bueno, hoy en una nueva planificación que va a ser la del 2023, ya tenemos armado y planificado para que podamos incrementar. Otras actividades más y teniendo en cuenta, digamos, lo que significa el tema de la capacitación, el tema de la enseñanza, el tema de los torneos y los eventos por disciplina y por el trabajo en común que podemos llegar a hacer para la comunidad universitaria, en especial los estudiantes. Y ya empezando a pensar y trabajar lo que va a ser en marzo de este año con el torneo Bienvenido Ingresante, que va a ser un torneo específicamente para los ingresantes, tratando de darle la posibilidad también al estudiante que ingresa, que no solamente viene a estudiar, sino también tiene dentro de la universidad un espacio que es importante para que pueda recrearse, pueda beneficiarse y pueda mejorar su calidad de vida y así también poder brindarle también el gimnasio, la sala de musculación de la universidad, que también es un espacio muy interesante para que puedan hacer todo un desarrollo deportivo, puedan hacer un desarrollo de actividad física y bueno, acompañado con lo intelectual que es, digamos, el estudio dentro de la universidad.